Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para filosofar un poco sobre un tema que me parece bastante interesante como es el tema de la creatividad en general. Y es que el otro día el Rubius en su directo también habló un poquito sobre esto y entonces vamos a reaccionar a lo que dijo y vamos a comentarlo también y vamos a filosofar, ¿no? Nunca mejor dicho como se titula esta sección sobre estos temas y a ver qué os parece a vosotros con respeto también a las palabras del Rubius. Y entonces ya no me extiendo más y vamos a reaccionar como siempre. ¡Vamos allá! Es que yo me noto con la mente mucho más, aunque pille en plan un buen horario y empiece a madrugar durante varias semanas seguidas a las 9, 10 de la mañana, ¿sabes? Entonces, mi mente nunca estará tan activa como por la noche, tío. Y la parte creativa del cerebro se te activa en plan a partir de eso, a partir de que el sol cae. A mí me pasa mucho eso, tío, le pasa a un montón de otras personas. Bueno, premisa interesante. Hay personas que el cerebro, según Rubius, se le activa cuando cae el sol, cuando bajan las olas de luz, las olas, entre comillas, de calor, y dice Rubius que se activan. ¿Eso creéis vosotros que es así o depende de la persona? Yo creo que es más depende de la persona. Siempre el sol como que tiende a dar más energía a tanto animales como a plantas. Y no nos olvidemos que el ser humano en sí también pertenece al reino animal, ¿no? Como un animal inteligente. Entonces, en principio, sería lo contrario a lo que comenta Rubius. En principio, vamos a seguir viendo un poco más. Es que ya estás acostumbrado. Yo creo que es más eso, es más costumbre. Es a lo que tú acostumbres al cuerpo también. Cada cuerpo es un mundo, es imposible generalizar en estos temas. Yo, la verdad, es que no conozco a gente que se dedique a algo creativo, que haga todo por las mañanas. La verdad es que a mí me pasa igual, ¿no? Los creativos que yo conozco somos más productivos por la noche. No sé si es que necesitamos también esa tranquilidad de la noche, de encerrarnos en nuestros propios pensamientos, con más reflexivos, más, no sé, cómo denominarlo. O sea, a lo mejor, la acción de hacerlo sí, pero que se te ocurran las ideas para vídeos, por ejemplo, algo así. En plan, imagínate, yo qué sé, MrBeast, te garantizo que la mayoría de las ideas de su vídeo, de sus vídeos, se le ocurren. En plan, los graba de día y todo eso, pero se le ocurren cuando está en la ducha o cuando está en la cama, en plan, dando vueltas. Es posible, esas circunstancias son bastante creativas también, o estando en el baño incluso, seguro que muchos lo habéis pensado. Y es más, gente como MrBeast seguro que tiene otra gente que le ofrece millones de ideas. Te lo juro. La parte de Vegetta. Ya, pero esto es lo que he hablado muchas veces, en plan, con ellos. Que, y es lo que, lo hablamos muchas veces, en plan, que ellos tienen como otra manera de hacer las cosas, ¿sabes? Ellos crean contenido en plan, pero, como si fuera... Más profesional y más, como decirlo, más automático, por así decirlo, ¿sabes? A ver, eso es fundamental. Y gente tan organizada como Vegetta, si ya lo tienes como de alguna manera automatizado, pues sale como más natural y eso sería lo ideal, ¿no? Es decir, vamos a ser más organizados, nos estructuramos bien el tiempo, somos bastante productivos en esta... Pero es una rara avis, ¿no? Es una excepción, por así decirlo. Que no tiene nada de malo, en plan, yo lo respeto muchísimo eso también, ¿sabes? Porque es un grindeo y un trabajo de la hostia, ¿sabes? Pero es como, de tal hora a tal hora grabo mi vídeo, de tal hora a tal hora lo subo, de tal hora a tal hora, ¿sabes? Lo tienen como todo estructurado y todo perfecto. También digo que llegaría momentos que de eso daría agobio, porque es casi obsesivo, ¿no? Yo creo que cualquier mente creativa, tenerlo tanto, tan, 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 tan organizado puede llegar a producir agobio. Yo creo que tiene también que haber un cierto margen de flexibilidad, ¿no? Y claro, para gente que madruga y tal, eso es perfecto, ¿sabes? Sí, 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 madrugando y aprovechando más el tiempo, pues sería como lo más productivo, ¿no? Que no significa que tenga que ser ni más ni menos creativo que trabajar de noche. Simplemente diferente, yo lo veo un poco así. Sí, tienen como una vida más estructurada y al final, al fin y al cabo, su trabajo también es más estructurado, ¿sabes? En ese sentido. Y luego, por ejemplo, en el caso de Willy, que es padre, que tiene a su familia y demás, pues es la única forma también de poder continuar haciendo contenido. Es que esos, tus factores personales también influyen, ¿no? Sí, bueno, siempre hay gente que se lo toma más como un trabajo que como un hobby, ¿sabes? Yo siempre he intentado llevar esa filosofía de que esto realmente no es un trabajo, que es un hobby, ¿sabes? Y bueno, está claro que si te lo tomas como un trabajo, eso es igual a que tienes que ser súper organizado y súper estructurado. Si te lo tomas además como hobby, pues tus hobbies los realizas cuando quieres, cuando te apetecen. Pero claro, es un trabajo que la línea entre, baja la redundancia, trabajo y hobby es muy delgada. Aunque en el momento que ya vives de ello, no deja de ser un trabajo. Pero claro, es como la afrontes, ¿no? Nunca me he puesto en plan... Hay momentos en mi carrera que sí, que vale, me ponía como en plan en mi cabeza. Decía, vale, tengo que subir mínimo un vídeo cada tres días a mi canal principal. Y ya entraba como en ese bucle de mecanismos, ¿sabes? Pero aún así seguía teniendo que grabarlo en un momento que me sintiera yo mentalmente bien. En un momento que me sintiera creativo, ¿sabes? Estas palabras tienen mucha importancia más de la que pensáis porque tened en cuenta un contexto que el Rubius tuvo dentro de su carrera varios momentos que se sintió muy saturado y tuvo que tomar largos parones porque de la presión que tenía de subir vídeos diarios o cada tres días, como aquí comenta, y de recibir mucha presión que le conllevó a dejar por un tiempo este mundillo o que fueran periodos más o menos largos. Pero es interesante lo que comenta. No sé. Y ojalá, ¿eh? Yo envidio en plan lo que hace, por ejemplo, Vegetta y tal y Willy porque son más estructurados y tienen como todo muy claro de qué hacer, cuándo hacerlo y lo tienen todo como ya pensado, ¿sabes? Y premeditado todo. Siempre se ha hablado, ¿no? Que cuando Vegetta organiza una serie, pues es el que lo tiene todo mucho más claro, mucho más estructurado. Ahora vamos a meter este mod, vamos a hacer esta cosa. El tema de las normas, el tema de... para que una serie funcione y además se alongeva, ¿no? Yo es como más en plan lo que salga y ya está. Pero siempre me salen las ideas. Mañana te lo hago. Si debes de sacármelo, te saco el libro otro para ti. Estructura más fuerte. Yo sé eso, en plan, yo para un vídeo, en plan, tengo que estar pensándolo muy bien, ¿sabes? O a lo mejor no pensándomelo, pero sí necesito, en plan, estar en un momento creativo de mi día y decir, vale. Y empiezan a venir un montón de ideas, ¿sabes? A la cabeza, en plan, de esto podría ser así, esto podría ser así. Empiezo a pensar en la miniatura, en cómo sería antes ni siquiera de subir el vídeo, en plan, no sé. Es como más... caótico, pero... que creo que... me acaba saliendo bien, ¿sabes? Muchos grandes genios funcionan así, ¿no? Imaginaros los dadaístas, los surrealistas... yo qué sé, gente que... que, pues eso, sea creativa, que haga películas, ¿no? Incluso, yo creo que están los dos espíritus, por así decirlo, el súper organizado y el súper caótico. Ya sería un poco el equilibrio entre ambas, ¿no? Es la hostia, en plan que... fíjalo. Muy buenas. ¿Esto? Hoy es mi cumpleaños y me haría mucha ilusión que me mandases un corazón coreano. Se te quiere mucho y se aprecia tu contenido. ¿Dónde? Muchas gracias, Riscro. Esto de poder trabajar de esto es una puta locura, ¿eh? Si lo piensas, en plan... que estoy trabajando de... Bueno, ahora mismo estoy eso, en plan, haciendo stream, hablando con Peña, online, a través de la web, que llega en plan... Mi voz va de este cable, por este microcable, va por este gigante cable aquí, va al mixer, del mixer hay otro cable que va al PC, del PC va a Internet, y de Internet va a tu puta casa. Y estás escuchándome hablar a la vez que hablo. Y encima me puedo dedicar a ello y gano dinero con ello. Es una puta locura, gente. Piénsalo. Piénsalo. ¿Lo habéis pensado? Vale, ya. Y todo esto es de mi casa. Desde mi casa. Sin un estudio de televisión ni nada, tío. En plan... Es una puta locura lo rápido y que ha evolucionado todo y cómo funciona todo el mundo ahora. Es... Cuando te pones a pensarlo en plan... En retrospectiva, es que... Es... Dame de lo que fumas. O sea, la mayoría de las que estáis aquí seguro que nacisteis con un iPad en la mano. En plan... No, señor. Eso ya es como muy... Muy... Demasiado milenial, ¿no? Demasiado... Nueva generación. Nacimos con una peonza y con un yo-yo. O sea, yo nací con una Super Nintendo analógica. Y con Caballo del Zodiaco, Oliver y Benji, Dragon Ball. El mando iba con cable. Power Ranger, Tortuga Ninja. Y las consolas. La Sega Saturn. La Master System. Eh... Algunos con... La Atari. Bueno, la Atari es más vieja que yo. Eh... La Super Nintendo. Yo nací con un Nokia. Menudo giga chad. Menudo giga chad. El Nokia. El Alcatel. Nací el 91, que es una tablet. No todos somos Europa. A ver. Sabéis a lo que me refiero. Nada, eso es una locura. En mis tiempos tenías que soplar los casetes. Los casetes. Y rebobinar el casete con un boliví. Eh... Eso sí que es old school. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este filosofando número 2. Eh... Al principio habrá salido el 1. Que está guay. Tiene un poquito también de relación. Y si os gusta esto filosofando, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eh... Dejad un buen like. Suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!